Los amistosos, los gruñones, los empalagosos, los tímidos, los sociales, los presumidos, los tristes, los felices, los precavidos, los ligones, los románticos, los rubios y los morenos. Lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Cada uno es diferente, pero todos bebemos con dos dedos de frente.